La Fundación de Ferias Bolivarianas de Cantaura te invitan al Gran Casting Elección de las Reinas de las Cuadragésimas Octavas Ferias y Fiestas de la Candelaria Cantaura La Feria de la Candelaria Cantaura Si tienes 17 años y deseas vivir una experiencia única en las Ferias de la Candelaria 2017 Te invitamos este 6 de noviembre al Gran Casting de las Cuadragésimas Octavas Ferias En honor a nuestra excesa patrona Virgen de la Candelaria Madre Misericordia A partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Cantaura Si posees talento en animación, canto o modelaje, eres diseñador, fotógrafo o coreógrafo Te esperamos este 6 de noviembre en el Centro de Convenciones con tu mejor propuesta Te invitan a la pena de Cantaura 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 Cantaura